De las grabaciones en vivo, sus amigos del Grupo La Empresa Saludazos pa'l confa Danny, confa Castiel y échale Johnny Soy humilde y no me rajo Me la paso trabajando Sigo con la frente en alto Aunque quieran verme abajo En Santana me la paso Cuando estoy en el descanso Nada es fácil en la vida Todos quieren su mordida Yo siempre he sido parejo Si se trata de dinero No ambiciono la riqueza Pero si me doy mis gustos Ese niño he navegado Hoy en el mero Guanajuato Donde se ha puesto la vida Y siempre se da la mano Al que está necesitado Así fue que me educaron A mi padre le doy gracias Aunque no tuve una infancia Me enseñó el tabaco duro A tener yo un buen futuro Ahora tengo mis negocios Para mantener mis lujos Nunca he sido presumido Soy amigo del amigo La humildad es lo primero De mi madre es lo que tengo Ahora tengo una princesa Descendencia de Contreras Tengo muchas propiedades Negociando con los grandes Mis terrenos son producto De que sueños si son reales Nunca dejes de accionar Nunca dejes de accionar Porque vas a batallar Ya me voy, ya me despido MC mi apelativo Así es como me conocen Todos mis grandes amigos En mi trócona del año Me verán en el camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!